¡Baila en esa pieza! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Y ese es el nuevecito, el Mix Mix Ureño! ¡Báínalo! ¡Hey! ¡Y con Fanny Music, un abrazo! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡Y este es el Mix Ureño! ¡Venamos a ser listos, papá! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡No vais a ver! ¡No me vayas de aquí vas a llorar! Tú no sufriste valorar, mi cariño Te quedarás solita, rogarás que vuelva Al decir, allí estaré En brazos de otro cariño Quedarás solita, rogarás que vuelva Al decir, allí estaré En brazos de otro cariño ¡Vas a llorar por mi amor, vas a implorar que yo te perdone Comprenderás que mi amor ¡Vas a llorar por mi amor, vas a llorar por mi amor, vas a implorar que yo te perdone Aprenderás que mi amor, así vale la pena Me baila de aquí la señora, tú no supiste valorar mi cariño Te quedarás solita, te robarás que vuelva, tarde será yo estaré en brazos de otro cariño Te quedarás solita, te robarás que vuelva, tarde será yo estaré en brazos de otro cariño Vas a llorar por mi amor, vas a llorar que yo te perdone Comprenderás que mi amor, si vale la pena Vas a llorar por mi amor, vas a llorar que yo te perdone Aprenderás que mi amor, si vale la pena 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 No vais a ver, fuerte No importa un carajo, que ya no me quieras Que tengas a otro, que estés con cualquiera No importa un carajo, que ya no me quieras Aprenderás que mi amor, que ya no me quieras Aprenderás que mi amor, si vale la pena Aprenderás que mi amor, si vale la pena No me quita, no me quieras No me quito, no me quito, no me quito Y en el escenario, Víctor Armando, el desperdí Gózalo, bailalo, gózalo, bailalo Vamos a casarlo juntos, Luis No importa un carajo Que ya no me quieras Que tengas a otro Que estás con cualquiera Por tu carajo Que ya no me quieras Que tengas a otro Que estás con cualquiera ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Que ya no te quiero Tengo otro querer ¿Acaso no sabes? Que ya te olvidé Que ya no te quiero Que ya no me quieras Y ahora, díselo Vete de mi vida Yo ya no te quiero Si ahora supres por mí No tengo la culpa Vete de mi vida Yo ya no te quiero Si ahora supres por mí No tengo la culpa ¡Vete de mi vida! Yo ya no te quiero Yo ya no te quiero Si ahora supres por mí No tengo la culpa No tengo la culpa ¡Ay! Dale Do, 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 si, señor ¡Vamos! ¡Vamos!